Bueno, 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 seguro carnaval chapajo Vamos compadre a la fiesta, un mate y chicha quiero tomar Al son del ergui y la caja, que linda rueda, todos a bailar Al son del ergui y la caja, que linda rueda, todos a bailar Ha llegado la maldonosa con su sonrisa, que enamorada Quiero cantarle una copla a contrapunto pa'l carnaval Quiero cantarle una copla a contrapunto pa'l carnaval Chapaquita es una reina, con tu dulzura quiero vivir Ojitos color de miel, mi chapaquita que linda sos Ojitos color de miel, mi chapaquita que linda sos Chura se ha puesto la fiesta, ancha la rueda, todos a bailar A la derecha aprovecha, a la izquierda no se pierda A la derecha aprovecha, a la izquierda no se pierda Linda cosita compadre, con la que usted se puso a bailar Ahora le brillan los ojos, que alegría pasa a patear Chapaquita sos la reina, con tu dulzura quiero vivir Ojitos color de miel, mi chapaquita que linda sos Ojitos color de miel, mi chapaquita que linda sos Ojitos color de miel, mi chapaquita que linda sos Ojitos color de miel, mi chapaquita que linda sos 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 Ojitos color de miel, mi chapaquita que linda sos Mi chapaquita que linda sos MUNCA